Las lluvias de la noche de ayer y madrugada de hoy ocasionaron un derrumbe en el tramo carretero de libramiento de Nusco, situación que obligó a personal de protección civil de Tecpan a cargo de Francisco Lirasoto a trabajar con maquinaria pesada para retirar el material que cayó a la carretera. El funcionario local explicó, además, de este problema se reportó la caída de algunos árboles sobre la orilla de la carretera, pero no bloquearon la vialidad y se presentaron accidentes con automovilistas. Abundó que en la parte media y alta de la sierra, los ejidatarios reportaron el aumento del caudal de arroyos en rutas como Tecpan-Balcón y en comunidades como Platanillo, Humedades y Palosolo. Refirió que se monitoreó toda la noche el nivel del río de Tecpan, que es alimentado por los arroyos y escurrimientos de los cerros en la zona de la sierra, además de que se pidió a quienes viven en la ribera del río estuvieran atentos ante una eventual evacuación. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.